¡Familia! A ver... ¡Bien, Charito! Los palos están bien bacales, ¿eh? ¿Y los demás? El Jimmy salió temprano para verlo de su instituto. Y yo vi a Yulicita saliendo a trabajar. El Tito sigue de viaje secreto. Ya se le extraña a Barrabás, ¿no? Se le extraña sobre todo su metida de patas. Y Terry salió todo misterioso sin decir a dónde iba. ¿Para mí qué? Ya tengo algo con el Gasparina. ¿En serio? ¿Dónde están las pastillas para la presión desde el abuelo? ¡No las necesito! Te confieso que ese muchacho me parece muy buena persona. ¿Qué pasó? No me atrevo. ¿A qué le tienes miedo? ¡A que se opongan a lo nuestro! ¡Como Romeo y Julieta! ¿No crees que estás exagerando, mi amor? Ay, no me digas, mi amor, que me derrito. ¡Mi amor! ¡No, me derrito más! ¡Mi amor! ¡No! ¡Mi amor! ¡No, dame la mano! ¡Ya, vamos! ¿Están listas? ¡Sí! Llegó la hora. Llegó la hora de enfrentarnos a esta sociedad alimeña intransigente que no quieren aceptar nuestro amor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se opone a nuestra relación? ¿Cómo que quién? Mira, divisa alrededor tuyo. Toda la sociedad alimeña. Criticona, cucufata, pacata. ¡Ahí están todos! Usted, señora, seguro está opinando. ¡Ay! Estos son de distintas sociedades. Porque amor prohibido nos gritan por las calles. Pero a nosotros, a nosotros no nos importa. ¿En qué momento? ¿Cuándo han dicho todo eso? Mi amor, escúchame. Esta sociedad va a querer salirse con la suya, pero nosotros no lo vamos a dejar. ¡Nosotros vamos a luchar por nuestro amor! ¡Esta partecita sí me gusta! ¡Ah! Ahí está el Félix. ¿Ah? Camina de frente y no voltees. Porque él es nuestro principal opositor. Tú camina derecho, digno como solo tú sabes hacerlo. No voltees. ¿No vas a voltear? ¿Pero te importa lo que quiera opinar el guachimán? Pero por supuesto que sí. Porque él se quedó bebiendo los vientos por mí. Se quedó tirando cintura porque yo no le hice caso. Y ahora seguro nos quiere hacer la guerra. Estoy preparado. Muy bien. ¡Félix! Tere. ¿Cómo estás Tere? ¿Qué tal? Te presento a mi novio. ¿Tu novio? ¡Qué bacán! ¡Felicidades! ¡Gaspardi! ¡Eso! ¡Gaspardi! ¡Gaspardi! ¡No, no, no! ¡Stop! ¡Pero Tere! ¿Nos está felicitando? ¡No, no! Nos está engatusando que es distinto. Palabras que se la lleva el viento. Tú no le creas nada. ¡Nada de lo que dice! Porque tú no te imaginas lo que en este momento está pensando el Félix de verdad. ¿Qué estás pensando? ¿No? Bueno, yo estoy pensando que... Este platanito que me he comido está rico. Sí, está dulce. Pero no tan riquísimo como los de mi tierra. ¡Uy! Allá son más riquísimos. Es más, le sacas directamente del árbol y te lo comes de fresquito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Palabras que se lleve el viento. Estás inventando todas esas cosas y no estás diciendo tu real sentir. ¿Sabes qué? ¡Otro perro con ese hueso! Vámonos, vámonos de acá. No le creas. Sigue de frente. Bueno, suerte ya. Te debo platanito, ¿ah? Realmente hacen una linda pareja y les deseo lo mejor. Gracias, señora Charo. Es amor, yo te... Espérate, espérate. A ver, Charo. ¿Tú nos deseas lo mejor así de verdad o depende? Tere, por supuesto que de verdad. Si somos como hermanas. Yo te deseo lo mejor. No lo dudes. No, yo sé, Charo. Es verdad. La Charo y yo somos como hermanas. Nos queremos muchísimo. Pero miramos las cosas distinto. O sea, la Charo es toda modusida, todas matalas callando. Yo no fui fue teté. Pero yo, en cambio, soy un huracán en erupción. Bueno, como tú digas, Tere. ¿Ves, amor? Nos quiere tal y como somos. A ver, Charo. Entonces, de verdad, no te incomoda para nada. Porque nosotros, yo creo que no vamos a hacerle esos amores que van caminando por la calle, agarraditos de la mano, deshojando a Margarita. Tú sabes que yo soy. ¡Ven acá, mi moreno! ¡Dame acá, mi moreno! ¡Agárrenme acá, mi moreno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí! ¿Estás bien? ¿No te incomoda? ¿No te incomoda nuestra sensualidad de pareja? Porque ese moreno que tú ves aquí es una máquina. A mí me tiene como plastilina. Tiki, 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 tiki. Tere, no necesito más detalles. Ustedes son libres de vivir su amor como mejor les plazca. Eso sí, no te olvides que tienes un hijo. Es verdad, Charo. Cuando Richard Jr. esté, lejaditos, agarraditos de la mano. ¡Pero cuando Jr. se va! ¡Uh! 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 ¡Vamos ahí! ¡Arriba! ¡Abaja! ¡Adentro! ¡Eso! ¡Uh! Un ratito, ¿dónde está el baño? ¡Ahí se va! ¡Ahí se va al baño! ¡Pondo pasando por allá! ¡Está allá por allá! ¡Ay, qué! ¿Qué pasa? No me jugues, Charo. Estoy viviendo mi amor a plenitud. ¿Todo bien? Menos mal llegué a tiempo. ¡Ay! Allí está el Joel. Pero todo bien. Yo trabajo con él. ¡No! Él también nos puede discriminar. Recuerda que tú eres su trabajador y él es el jefe. ¡Así es esta sociedad! ¡Primitiva! ¡Intransigente! ¡Joel! ¡Alá! Ya estamos juntos. ¿Y bien? ¡Ahí bien, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades, don Parín! Y que la sigue, la consigue. ¡Bien! ¡Tira con tu morenaje! ¡Chu, chu, chu! Pero no entiendo, Joel, ¿que no viene con segunda? ¿Ah? ¿No viene con segunda? No, viene con segunda, tercera, cuarta, hasta retro, ya. Ese no es mi rollo, tía, ya. Aprovecho. Ahí lo dejo, ¿ah? Oye, ¿estás de nuevo con el terro? ¿Te llamaron? No. No, no, todavía, pero... Vamos ahí en coqueteo. ¿Y el luego del taller? Ah, ¿el lobito? Ah, es que... Bueno, ahora como voy a ser súper hiper archi conocida, estoy pensando vender espacios publicitarios. ¿En tu ropa? Sí, tío. ¿Tú no quieres un espacio ahí, ah? Para tu negocio, de tu ropita para tus perros? ¿Ah? Ahora que me van a ver en todas partes, voy a estar ahí en paneles, redes sociales, televisión, radio... Por todos lados. ¿Cómo puede ser, ah? ¿Ah? Piénsalo, ve. ¿Ya? Ahí está vos, tu rebajita, tío. A la familia. A la familia. A la familia. Ese joven no pierde tiempo. Todo de billete. Ha ido bien. ¿Viste? ¿Viste que nos felicitó? Sí, es verdad, pero no te confíes. Hasta ahora la familia te ha aceptado, pero falta mi papito. Pan comido. ¿Don Gilberto me quiere? No lo sé. Recuerda que se olvida. Pa... Ay, no. Pa-papitos. Pa-papito, vamos a tu cuarto para que descanses. ¿Cómo voy a descansar, hijita? Con todas las cosas que tengo que hacer. ¿Cosas como qué, don Gilberto? ¿Como casarse? ¿Qué locura es esa, muchacho? Si estoy así, tan formalito, es porque voy a la municipalidad a renovar la licencia. Menos mal. Bueno. ¿Qué es esa noticia que querías darme? Teresita y yo ya somos pareja, don Gilberto. ¡Papá! 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 ¡Mataste a mi papito! Pero Teresita se murió contento. Bueno, ¿cuál es la noticia que querías darme, hijita? Queríamos comentarle que Teresa y un... Papito, ¿te acuerdas que Gaspar estaba interesado en mí? Claro que sí, me acuerdo, lo tengo aquí al frente. ¿Qué opinaría si te dijera que estoy pensando darle una oportunidad? Yo diría que te apures, porque si no otra muchacha te lo va a quitar. Escucha, escucha. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya hablamos después, papito. Vamos, Gaspar. Ok. Nos vemos, don Gil. Oye, Gaspar. Ustedes ya son pareja, ¿no? Muy bien, muchacho. Gracias, don Gil. Es un muchacho serio este hombre. Es un muchacho serio este hombre. Au dold. Un este hombre.